Se quiere implementar el voto electrónico para ciudadanos bolivianos que sean en el exterior. Hay mucha polémica, mucho que decir al respecto. Y hoy día quiero saludar a Franklin Flores, diputado del MAS. Bienvenido y gracias por acompañarnos. También está con nosotros Emilca Alvarral, diputado de Unidad Demócatas. Natalia, buenos días. Empiezo con usted. Se genera mucha polémica ante este proyecto de ley que ahora está en senadores. ¿Qué dice la oposición? Primero nos llama la atención de que últimamente todos los proyectos de ley que te generan cierta suspicacia están viniendo generadas del Ejecutivo. No estamos generando leyes ni proyectos de ley en la Cámara de Diputados. Ahora, también nos extraña que después de 12 años del gobierno el MAS de 100 se quiera preocupar de los bolivianos que viven en el extranjero que tenían que hacer periplos para poder sacar un carnet de identidad. ¿Qué le parece extraño, diputado? Que ahora, casualmente, cuando el MAS está en su peor momento quieran habilitar esta ley y por debajo, con la letra chica, hacer el voto electrónico. ¿Quiénes se hacen cargo de inscribir? Son los consulados, funcionarios consulares, que son militantes del movimiento al socialismo. ¿A través del órgano electoral? Obviamente. Pero ya genera cierta duda, con todo lo que está pasando del no respeto al voto del 21 de febrero y demás, que allá en el extranjero pueda ser manipulable ese tipo de votación. Cuando dice duda, ¿quiere decir fraude? ¿Que el SEME no fraude? Sí, sí. La gente del movimiento al socialismo está muy preocupado porque no es tan como hace 10 años o hace 5 años. Y en el voto electrónico, y más en el extranjero, con poco control, con seguridad se puede armar esto. Diputado, ¿qué opina? ¿Qué responde usted? Respondo que, diciendo aquí al colega, bueno, yo quisiera referirme al año 2008. Hay un 2008, el MAS propuso una ley, ley para que los ciudadanos, las y los bolivianos que votan en el exterior, puedan emitir su voto. Pero, ¿quién paraliza esa decisión? El Senado. Unidad demócrata. En ese entonces, Podemos, los colegas parlamentarios aquí del compañero Amílcar Barral. ¿Quién era presidente del Senado entonces? Óscar Ortiz. Ahora unidad demócrata, anteriormente Podemos. Podemos con Tutu Quiroga, ahora unidad demócrata con Samuel Doria Medina. Desde ahí, estropean. No quieren. Inclusive, se debe acordar usted, hermana Natalia, ha habido personas del exterior que vivían nuestros hermanos y hermanas, que han entrado en huelga de hambre, movilizaciones permanentes, bueno, hasta que se consolida la Constitución. Pero, diputado, si nos enfocamos ahora... Permítame, por favor. Que en la Constitución, a partir de la promulgación de esta nueva Constitución Política del Estado, por cierto, también proyectado, aprobado por los movimientos sociales, y el más, ¿qué dice? Artículo 27, Constitución Política del Estado. Las y los bolivianos, residentes en el exterior, tienen derecho a participar en las elecciones a la presidencia y vicepresidencia del Estado en las demás señaladas por ley. El derecho se ejercerá a través del registro de empadronamiento realizado por el órgano del tránsito. ¿Y quién ha estado preocupado? El más. ¿De hoy? ¿De ayer? No. Permanente. Siempre. Por un lado. Por otro lado, buena Natalia, decirle que esta ley no solamente... Estas dos leyes ingresan a la Cámara de Diputados por una facultad constitucional que atribuye a los parlamentarios presentar un proyecto de ley de modificación a dos leyes. Del órgano electoral y del régimen electoral. En donde establece no solamente el voto electrónico. Permítame, diputado. Vamos a tener el mismo tiempo de participación. Voy con usted, por favor. ¿Bolivia tiene las condiciones como para dar transparencia al voto electrónico? ¿Qué dice la oposición? Mire, le digo, el colega Flores habla de la Constitución. Se habla de la Constitución cuando les conviene. En la Constitución también dice que no puede ser de electo Morales y continúan insistiendo con eso. No hay garantías, Natalia. Yo creo que primero deberíamos ocuparnos de documentar bien a todos los bolivianos en el extranjero. No se olviden que, por ejemplo, en la Argentina... ¿El padrón no está a su parecer completo? Obviamente, este último nosotros hemos recibido bastante información con lo que Argentina ha empezado a cobrar el servicio de salud a la gente que está en Bolivia. La mayoría no tiene documentación. Pero qué casual a un año de las elecciones quieran habilitar esta ley y por debajo meter el voto electrónico que entendemos más que todo en el extranjero no estamos preparados porque es mucho más fácil manipularlo a hacer un voto directo por papeleta. Diputado Flores, no estamos preparados. ¿Qué pasa con el padrón en el exterior? ¿Qué dice el MAS? El Tribunal Supremo Electoral a través de los mecanismos correspondientes deberá implementar o podrá implementar el voto electrónico en el exterior. Esto dice la ley. La ley que está siendo modificada. Me parece una polémica sin motivo de parte de la oposición. Pero no solamente es la modificación a esa. Hay mayores facilidades esta modificación a estas dos leyes. Dos modificaciones. Uno, la inscripción permanente. Que un ciudadano que vive en un departamento no muy cercano a los consulados ahora puede tener la posibilidad de la factibilidad que el Estado boliviano pueda constituir primero consulados móviles segundo el tema de el Ceresi pueda constituir también unidades móviles para que pueda inscribir permanentemente a nuestros hermanos. Un ciudadano que se transporta a un departamento capital en el exterior puede demorar cinco, siete, ocho horas y tiene que necesariamente esperar los plazos o los tiempos que el Tribunal Supremo Electoral establecía antes de la votación. Ahora ya no, es permanente, todo el tiempo, todo el tiempo, los 365 desde el año, todo permanente para que le haya mayores facilidades a nuestros hermanos y hermanas bolivianas que viven en la extrema. La oposición, puntualmente, ¿cuál es su mayor temor en torno a esta ley que de hecho va a ser aprobada porque está en senadores? Bueno, se llama la atención Natalia de que mire en estos días igual se están centralizando los datos de los bolivianos a instituciones que están a cargo del gobierno. Las casualidades lo vamos a decir que todo apunta a que tengan que manipular en algún momento el voto de los bolivianos. No queríamos respetar el resultado como ha pasado con lo del 21 de febrero. Ojalá no pase eso, pero sería interesante porque se entra en debate, esta ley ha sido debatida, pero no nos dan importancia a la sugerencia que hacemos incluso los de la oposición para que esto sea un poco más transparente. O sea, están cesados en que quieren manejar el voto de los bolivianos aparte de manejar todos los poderes. No te olvides, el 21 de febrero ya ha sido una muestra de cómo en el extranjero has rechazado también al movimiento al socialismo. Esa es la preocupación y a nosotros sí nos preocupa porque en el extranjero vive mucha gente, hay mucho boliviano y que sí pueden incidir en alguna votación. Más allá de que Evo Morales no está habilitado constitucionalmente a ser canieto a la presidencia, pero entendemos que el MAS va a hacer todo lo posible para que sea eso. Diputado, para terminar con usted, por favor, ¿cuál es el paso que son las de ustedes como legisladores para dar la seguridad, la transparencia y también las condiciones para que el voto electrónico no genere ese tipo de polémica y desconfianza? Bueno, el debate no es el 21 de febrero, el tema ya está resuelto, el tribunal constitucional no ha resuelto. A nosotros, a nosotros nos ofrende que ahora quieran preocuparse de nuestros hermanos ciudadanos en el exterior, la oposición, el Tuto, el Doria y todo su equipo, falso, mentira, es un engaño. Yo le muestro en este momento datos, lamentablemente no tenemos tiempo, fotografías. El logro de voto de los residentes en el extranjero ha sido obra de los propios hermanos que viven en el exterior apoyado por el MAS y el pueblo boliviano y no ha sido la oposición. Hacen polémica por un artículo que probablemente el Tribunal Supremo Electoral pueda aplicar la votación electrónica, es una cortina de humor. La oposición nunca ha querido tomar en cuenta a nuestros hermanos que viven en los 33 países en el mundo. Yo realmente me sorprende aquí el colega, a pesar, no creo que sea su criterio, debe ser un criterio que ha impuesto el Samuel o seguramente debe ser desde el Tuto. Somos un equipo conformado. La polémica comienza, tomen en cuenta que este proyecto de ley está ahora en senadores y a lo largo de la semana sabemos cómo va avanzando en cuanto a la normativa y también la aprobación y luego la promulgación. Diputado Flores, diputado Barral, gracias por acompañarnos. Buenos días. Tenemos más aquí en la revista. Denise, contigo.